El debate energético en comisiones del Senado se reanudó sin la presencia de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática PRD y del Trabajo, PT, quienes acusan que hay un acuerdo entre el PRI, PAN y el gobierno federal para desahogar la discusión sin ellos. A decir del coordinador parlamentario del PRD, Miguel Barbosa, el PAN condicionó el debate a que el PRI mantenga el contexto para que los legisladores de izquierda no regresen a la discusión. También hay una expresión de desprecio de ellos a la legalidad. Dicen que no van a aceptar chantajes del PRD, dice Penchina, en nombre del PRI. Bueno, de los que sí están aceptando chantajes es del PAN, ¿verdad? Pregúntenles si no están aceptando los chantajes del PAN. El PRI y el gobierno federal están aceptando chantajes del PAN. Cabe recordar que los legisladores de izquierda abandonaron el pasado viernes la discusión energética en las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos. Primero, argumentando que el acuerdo aprobado por el PRI y PAN para desahogar el debate es ilegal, pues atenta contra la normatividad interna del Senado. Los PRDistas exigieron que el presidente de la mesa directiva, Raúl Cervantes, se pronuncie al respecto, pero este dijo que lo podría hacer hasta después del martes. Según el calendario de Comisiones Unidas, el sábado correspondería discutir en lo general y en lo particular el dictamen para expedir la ley de la industria eléctrica y la ley de energía geotérmica y reformar la ley de aguas nacionales, después de que la tarde del viernes dieron por suficientemente discutido el proyecto referente a la ley de hidrocarburos, pese a que los legisladores de izquierda habían presentado más de 350 reservas. A lo anterior se suma la acusación del PRD referente a que el PAN pidió al PRI seguir con la discusión energética aunque no se haya resuelto el tema de la ilegalidad del acuerdo para debatir. Los PRDistas también informaron que el lunes anunciarán una estrategia para divulgar sus argumentos en contra del paquete legislativo que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Senado el pasado 30 de abril y que consta de 21 leyes que se agruparon en cuatro proyectos de dictamen. El gobierno federal que con su PAN se lo coman. Gracias. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.